El concierto, la calidad de la orquesta, realmente espectacular. Pero también me parece espectacular que nos volvamos a encontrar. De que ya el teatro, con un aforo reducido del 50%, pueda recibir a su público. Y eso, junto con el concierto, hacen una fiesta. Realmente una fiesta. Y también hoy día era una fiesta porque se estaba instalando la cámara acústica. Entonces fue un concierto redondito. Esto que está aquí dice, don José Palma Bustamante Torpepe. Esta es una plaquita en la cual nosotros vamos a regalarle a usted una butaca. Donde usted cada vez que venga al teatro se va a visitar. Dije acá, para que tú sepas, sin saber mucho leer ni escribir. Yo venía por un caso extraordinario que la orquesta había pasado en la municipalidad. Entonces llegué a acabar las circunstancias. Y me fui quedando, me fui quedando cada vez más encariñado. Y ahora me cuesta un poco asumir todavía que el próximo año voy a estar de espectador. Esa es la verdad es que voy a digerirlo con más tiempo. ¡Aplausos! 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 Y no lo esperaba. Y bueno, muy contento para mí y también para la Corporación Cultural porque la orquesta sinfónica es maravillosa. Y te entretiene y disfrutas tú mucho el momento ahí. Entonces es algo impagable. Venir acá, recrearte tú, porque tú dejas afuera los problemas. Tú te olvidas, pero en ese momento tú te olvidas de todo. La verdad es que el reconocimiento debiera ser lo uno a la orquesta y no a nosotros que somos públicos. Porque en verdad, si bien me sorprende, me agrada, pero uno ha sido muy feliz con los conciertos de la sinfónica. Son momentos de relax, de escuchar buena música. Y hay una cosa que sorprende y que tenemos que valorar. A través de los diferentes conciertos, aquí hemos escuchado a la orquesta en tangos, en folclor, en música de películas, en las obras clásicas. Lo que habla de la versatilidad de una orquesta que tiene un gran nivel. Este 2021, la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta promete cumplir con sus audiencias las expectativas para enfrentar el nuevo orden digital. Un compromiso real con los procesos culturales que vive nuestra región, el país y el mundo. Tendremos un enorme despliegue territorial, conciertos en tiempo real, entrevistas, conversatorios, exposiciones virtuales, presentaciones artísticas, lanzamientos de libros y campañas de salud mental. La principal riqueza de nuestra tierra es nuestra gente. Síguenos en Cultura Antofagasta y todas sus redes sociales. Escondida BHP presenta La temporada oficial de conciertos de la Orquesta Sinfónica de Antofagasta 2021. La agrupación artístico-cultural más importante de la zona norte vuelve en gloria y majestad a encontrarse con su público en conciertos transmitidos en vivo y en directo desde el escenario del Teatro Municipal de Antofagasta. Queremos que disfrutes repertorios de gran envergadura en la comodidad de tu hogar, desde sus celulares o para apreciar en mejor calidad, desde sus televisores en Cultura Antofagasta, por Fanspage y YouTube Live. Orquesta Sinfónica de Antofagasta, escribiendo su historia rumbo a sus 60 años, siempre junto a ustedes.